No sé cómo es, la verdad. Pero vale, me tienen que hacer otro más. Pero la fructosa es jodido. La fructosa salió negativa al menos. Fructose es orbital. Ya digo que sí saliera. Ya, ya, porque todo tiene una fructosa, ¿no? Veo. Julio está trolling. Julio, me estás decayendo ya, ¿eh? ¡Bicha! No he podido hacer nada. No he podido ni mover, tío. Julio, me estás decaying, ¿eh? Es la vida, tío. A ti te gusta ponerme triste. Este tío es bueno, este tío es bueno. No sé, pero si estás viendo pingui, ¿eh? Alguna más pinga que pingú ese. Tiene Bish mejorado el banque, tío. Ese tío sabe, ¿eh? ¡Ay! Julio está muerto. ¿Él? ¡Eh! Va, a punto baiteado, hermano. Nice. Nice. Pero tiene que tirar la puta Shard de esta de mierda. El equipo bien. ¿Tú crees que ha sido un baiteo o ha sido suerte, Julio? Hombre, me tira, me quería tirar el shell antes. Si tenía el shell up, ha estado bien. Pero es que no sé por qué, coño, casi no me lo podía olvidar, tío. ¡Yaos, Julio! No me trolleis, por favor. Tío, ¿este pago que va a full daño o qué? Sí, tú, chico, va full daño. Sí, pero aquí hay que priorizar moradete, ¿eh? ¿Te lo puse antes, no? Bueno. Sí, sí, me lo hago yo, pero... Sí, es que si no limpiaba, yo creo que te iban a ir para ti si dejaba la wave. No, pero lo busteamos. Bueno, cuidado. Voy a probar tabla de esta. Lo que quieras, hombre. Esta te va a rentar porque se te va a tirar. El que se te va a ir a Miguel no lo he escuchado. Que en esta te renta porque son dos físicos y el otro se te va a tirar. Aunque yo... Bueno, es que no sé. Estoy dudando, pero creo que la tabla en magos... En plan la tabla no. El... ¿Está llegando, Julio? No veo un culo. El hacha. Alguien ha tirado bids. Chavales, no puedo pegar más porque he cambiado distancia sin querer. Medusa... Uy, Medusa... Afro ulti down. Este no tiene salto, eh. Ay, mierda, me he pillado. He pillado esta vaina, eh. Si un poquillo luego no tengo shell todavía, chavales. ¿Te metes luego ahí, eh? ¿Pasa algo? No, no, no. ¿Te metes luego a este? ¡Uuuh! ¡Ay, qué pena! Bueno, nice. Me sirve. ¿Que por qué me subo el 3? Para matarlo con el 3, picha. Oye, ¿este se hace coña? Me sirve. Me sirve. Venga, veneno. Me sirve. Venga, veneno. Ahí está, ahí está. Va, este se gana. Es fácil. Un robo de esta, ¿o qué? Me veo fuertes. Eh, yo se pudieron uno y me piro, gente. No sé ni si le doy, pero me piro. Nada, nada, nada. Los cofres salen. No salen aquí. Es que Mancito tenía razón, tío. Es lo que hay. ¿De qué? De que... Estoy... De que estoy infravalorado. Echame un algo, echame un algo aquí. Han salido por ahí los cofres, hule. No. A la derecha. Soy muy malo tirando el 2 este. O sea, no lo veo. Fade out is incredible, eh. ¡No! El Shatsuku solo está en el meta. ¿Cómo es posible? Si he mirado los dos spots de la izquierda y no estaban. ¿Qué tal? A ver. What? ¿Qué acaba de pasar? ¿Esto no sale al 3? ¿Aquí? ¿En este mapa? Ni idea, no. Sale cuando sale, tío. O nos han hecho una robada. O nos sale al 3 o nos lo han robado. A lo mejor nos lo han pisado, eh. Sale cuando sale, bicha. No lo puede, no lo puede esforzar, Miguel. Hostia, qué raro. Pues creía que salía el 3. Yo soy un puto friki, tío. Buscando el stack todo el rato. No, ya estás. No, hombre, no. Puedo meter aquí, eh. No se lleva, eh. Cuidado. Yo creo que he hecho buen daño, ¿no? Como qué. Con la segala. Está el meteorito ahí, eh. Bueno, no sé cuánto dura el cetro. Eso, si no te lo haces, se va. Pues se queda ahí. Seguramente se va ya. ¿Para qué? ¿Cuánto dura? Te haces este imbécil, tío. ¡Lo he hecho buscado, eh! Hostia. Rarete el Julio, ¿no? Bueno. ¿No confiaba o qué? Estaba baiteando la ulti del afro, tío. Pero el pavo no lo ha tirado. ¡Ah, tío! El puto beso del afro. Estaba baiteando con el puto Shell. No, esto se ha tirado. ¡Ahhh! Creía que te iba a tirar all in, ¿no? No, iba a joder a la ulti del afro por si la ha tirado ahí. Había tanqueado yo, tío, para que entrases todo. Ah, tenía que haber tirado el shell del tirón y ya sé. El morado ahí. Creo que... No, quinto yo más. Pues eso es lo que estaba diciendo, que... Creo que el hacha... En mago no... 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 A ver... En algunos quizás sí, pero... Es que... Es que... Para estar ni... Ya, y para el nivel 20 creo que sí. También que... Que al final aquí llegas al... No doy una vez. A la mejora. No como en el otro mapa. Necesito baquearme. Necesito un stack más. ¿Sabes? No sé. Ay, no le he dado. No, no, no. Se me ha dado. Show combat. Cabe en sexy con esos 20. Muchas gracias, mi loco. Que chingue a su mago. El episatomic. Saludos, Julio. La combatiente será Steffina, ¿no? Sí. Y... ¿A qué hora es? O... 6 y media España. Julio, como ves, empezar con Mercury con dos puntos en la pasiva. No tengo nada. Está muy bien. Está muy bien. Sí. ¿Pero era rando? O era... O sea, ¿er rando o con Kenway? Full rando, full rando, full rando. Sí, full rando en todo. O sea... Estos están haciéndose esto. Tenemos que evitar salsa y papita, ¿no? Pero los dos, ¿o quién es? Bueno. Me va, que voy. Me va, que voy. Me va, que voy. No tengo mala. Gente. Vale. Vale. Esto es una mierda, tira. Vale. Vale. Viendo por mi compa, el blanket. Me va a quedar así. Ay, ¿dónde están los cofres? Por esta gente que se sabe de los éspos. Voy a buscarlo ahora. Creo que sé dónde está. Que no hay más spots, que los he mirado. Están aquí, aquí... O aquí... Creo que el nuestro no ha salido... Igual está buggeado, ¿eh? Miralo. Es mejor que está buggeado, Miguel. Es que ya lo he visto como tres o cuatro veces esta mierda. ¿Cómo que buggea?, Pues que sale aquí solo, ¿sabes? Sin el cofre Pero eso es porque lo han abierto Y se ha quedado ahí el tío Y ha quedado fuera de agro Eso está bugueado, eso está bugueado Ese bicho Oye, ha sido muy malo con el rumbo de esta mierda, loco La mierda misma y se queda quedando infinitamente Decidado de Jair que tenga ese problema Sí, ¿algún problema más, brother? Te duele la espalda, también solo puedo decir a los de Jair si quieres Este no tiene bits, ¿eh? Oye, eres un hater, loco No tengo nada, la verdad Había gastado Joder, ha sido increíble el follow-up Julio No tenía nada, ¿qué querés que tire, cabrón? Tengo 300 de cooldown ¿Qué haces eso? Un espalda Vamos al ready Ay, creí que aparecía en el otro lado Me cago en todo A ver No, yo le tengo que dar primero la skin al Cuban Luego Raffenis al Miguel Luego le tengo que decir a los de Jair que a mi compa se le queda el de Zopillado Tus gemas También le tengo que dar No sé, tengo muchas cosas apuntadas en un bloc de notas ¿Ya te tienes apuntadas? Mujer, que buen amigo Sí, sí Pero pídeme las que en serio, tío Picha, que me van a mandar a tomar por culo, tío Hermano, diles un solo code, tío ¿Y tú te imaginas que le pido el code pero me lo quedo yo? No, tú ya lo tienes ¿Ya la tengo? Sí No te puedes que te lo hice a comprar tres, bro No No Es el diablo Mi 3 sí que me tiene antes de gil, ¿no? ¿Te me lo ibas a decir sobre mi tío 5 y todavía no me llega? ¿No te ha llegado todavía, tío? Joder, sol Ya decía ahora mismo lo de Jair, bro Quiero pokearla Qué mal, ¿eh? Pues eso es un grave error por parte de Jair Estoy empezando a meterme aquí Tiene que pillar divines, guau ¿Vale? Vale Jame en él Hombre, a Mercurio no worka mal, ¿eh, Miguel? Ay, me he equivocado a gente de estancia, la verdad No, no mato, no mato Es que me he equivocado a estancia Si hubiese sacado el fuego ahí, matábamos al... Oh, a ver, no Triste Vaya galleta, mete Miguel ¿Qué es esto? ¡Ah, mierda, tío! ¿Les he dado? ¿Les he dado? ¡Los pillo! He fallado, gente Tiro Shell Tengo que tirar bits Ay, yo, tío Te meto Slow ¿Qué te queda, Julio? ¿Para algo? Estoy llegando Hola, Julio Me pone cachondo cara sudando Persona corriéndose Persona corriéndose ¿Para el salto? Yo veo a los otros, la verdad ¿Lo vas a esquivar o te lo tiro el Shell? No, voy a esquivarlo, esto Cuidado con la patada No lo veo Me muero ¿Dónde está? No tengo nada, no tengo nada, gente Voy a pegar vasitos ¡Joder! ¡No! Me muero No, ¿cómo es? ¡Mierda! Por puto greedy, tío Qué asco ¿Está dado? No, no Tío, qué daño es Miguel, ¿no? El daño del Miguel con el... Y te digo que me han salido seis críticos, tío En toda esta teamfight A ver, lo dejo Al barran que le he metido dos seguidos, tío Eh, Miguel Esta es la lista Párate Así es el karma Gracias, tío Miguel cheating, tú Puede ser Pues nada, tío Aquí es como el Josh Uh, cuidado Me mata Por cierto, Julio Ha tembado tú ¿Sabes que el Miguel se disfrazó de uno que se llama... Toji Fushiburo? ¿El Miguel? Ahí el Miguel Se ha ido, el Toti Se llama así No, que se disfrazó Ya, ya Ah Qué grande el Toti Claro, que eso no es mucho cosplay, ¿sabes? Que puede ser un... ¿El Miguel ya o qué? Sí, no sé En plan Tengo una ropa normal y ya Pero no me envió foto el hijo de puta, tío Algún día me veré Este nivel Yo quería verle No está más, Miguel, pero... Creo que se vomitaron un poquillo los animadores Es la última O sea, hay cosas muy buenas, pero... Hay ciertas partes que no me gusta mucho animación Me ha encantado ¿Te ha leído como un libro abierto? Sí Son los propios del mundo Mamma mia lo que he hecho ahí Hostia, hubo una huelga de... De mi combo de giga Ah De Satoru o Goyo Se disfrazó Me he equivocado Tampoco sé quién es, pero... Otro de ese Otro de ese nivel No, no, sí, sí Eso sí, pero... Como es una Toxic, no? Excedengue De coña, ¿no? El Toxic es el BMD Quítate la careta, güey Tengo de otro Shen Pero quítate la careta Ya fue toda, güey De meter slow Me estoy pegando la torre Quiero Shen Por si acaso, yo qué sé De meter slow Lo que juego Nice, nice push Ay No, cuidado, Cuba ¿Por qué se dankeando? ¿Qué ha pasado? Porque estabas por delante Y el mini se ha muerto Estaba empezando No sé, como lo miraba No me encanta Tío, porque cuando salta No me gusta que no... Pero bueno No me gusta Pero ti, mandame foto del Fushi Del... No, del Goyo La del... De tu... Confírmamelo de la cura de la torre, Julio ¿Qué le pasa? Pues... Que si es desde cualquier lado O solo desde el círculo cercano No, no, en el círculo cercano ¿Sí? Pues a mí me suena a ayer Estar por aquí y curar, eh O sea, a lo mejor Porque es el último... Resquicio, ¿sabes? Cuidado con los resquicios, crack Que me va a quedar Hoy parece que Julio Sí que sabe jugar, Mercurio Porque ayer... Mambo mío Fichai, ayer no estaba jugando Lo malo Ayer jugó raro, eh La verdad que ayer Tenía una... Muchísimo mejor team comp Y me... Y me estaba... Es que... Es como que a Julio Hay veces que le da por abandonarnos, ¿sabes? Se me va a quedar una puta Se ardece mierda, todavía Eh... Hostia, raro, eh De nivel 16 con la sal Eh, vuelo, eh Ahora vienes A ver, tú... ¿Cómo que ahora vienes? Se pira tú, ok Nos ha dejado solos, Miguel Pues pueden venir, eh A ver, me dé La afro Voy a tirarme aquí A ver que se cuece Ojo, ahora muro y perdemos, ¿te imaginas? Me da una... Una pechusque No creo Le saca mucho el level Tú, le me ha cortado El 1 Madre mía, tío Bueno, ha tirado pizza, eh Hexel No tengo nada El 1 Madre lo que le hago a este con el 1 Este de... Uff Le da... Le damos al... Sí Uy Tengo el shell en 8 Joder Ah, cuento me ha ido Tengo el shell en 1 Buen game, buen game Buen game Buen game Estaba agresivo, perdón Perdón, perdón Ha usado Mercurio, eh No está ni tan mal, en verdad No, si mal no puede estar Y además el late con build full attack Que es un poco tanque Y King's Eye Sí, la hacha Contra Guardians Warriors Yo creo Comillas Bueno, por sure Buen game No, no. Lo A No, no. Gracias por ver el video.